Periódico estadounidense, Trump puede obligar a Ucrania a hacer las paces con Rusia si es elegido. Bloomberg, citando fuentes conocedoras, dijo que el expresidente Donald Trump planea presionar a Ucrania para que haga las paces con Rusia si gana la revancha con el presidente Joe Biden. Según fuentes conocedoras de Bloomberg, los asesores de Trump están discutiendo formas de lograr que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin reanuden las negociaciones inmediatamente después de la toma de posesión en caso de que sea elegido. Un asesor dijo que Washington podría ayudar a presionar a Kiev para que coopere con Moscú amenazando con recortar la ayuda militar. Por el contrario, Estados Unidos también amenazó con aumentar la ayuda a Ucrania para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Los asesores de Trump, como Larry Kulow y Roberto O'Brien, también han pedido públicamente sanciones más fuertes contra el Banco Central de Rusia para convencer al Kremlin. La fuente de Bloomberg enfatizó que los asesores de Trump no han discutido este tema con representantes de Rusia o Ucrania, porque tal comportamiento es ilegal. Moscú ha dicho repetidamente que está dispuesto a negociar con Ucrania, pero solo después de que Zelensky cancelara el decreto que prohibía las negociaciones con los actuales dirigentes de Rusia. El presidente de Ucrania ordenó la prohibición el otoño pasado después de que Rusia anunciara la anexión de cuatro provincias ucranianas, una medida condenada por Kiev y los países occidentales. Alianza OTAN de dos niveles. También según fuentes de Bloomberg, otro contenido de la potencial política exterior de Trump es el concepto de una alianza de dos niveles de la OTAN. Según esta idea, la cláusula de defensa común de la OTAN solo se aplicaría a los países que hayan alcanzado un cierto nivel de gasto en defensa. Mientras tanto, algunos otros asesores propusieron aplicar nuevos impuestos a los países miembros que se retrasen en cumplir con sus obligaciones financieras con la OTAN. Las fuentes enfatizaron que no ha habido una decisión final sobre las cuestiones anteriores. Según Bloomberg, la potencial política exterior de Trump podría revertir décadas de política estadounidense y al mismo tiempo correr el riesgo de fracturar la OTAN. En respuesta a la información de Bloomberg, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó el 15 de febrero, el artículo 5, que compromete que un ataque a un aliado será considerado un ataque a todos, es el núcleo de la OTAN. No deberíamos seguir ningún camino que sugiera que estamos tratando de separar a Europa de América del Norte. La fuerza reside en tener a Europa y América del Norte juntas en la OTAN, dijo Stoltenberg. Durante su presidencia, Trump ha pedido repetidamente a los países de la OTAN que aumenten el gasto militar al 2% del PIB, un umbral difícil de alcanzar para muchos países. En julio de 2023, solo 11 miembros de la OTAN habían alcanzado o superado este nivel. Pero según las últimas estimaciones, se espera que este número aumente a 18 países este año. La tensa relación entre la OTAN y Trump volvió a ser el centro de atención esta semana, después de que el expresidente dijera que amenazó al líder de un país europeo con que Estados Unidos dejaría que Rusia hiciera lo que quisiera si no cumplía con las defensas del bloque. Objetivo de gasto. Bloomberg citó fuentes conocedoras que dijeron que el líder al que Trump amenazó era la excanciller alemana Angela Merkel. El presidente Joe Biden y sus aliados en Europa condenaron la advertencia de Trump. El presidente Putin expresó la razón por la que quería que el SR Biden ganara las elecciones, el SR Putin expresó que quería que su homólogo estadounidense Biden ganara las elecciones presidenciales de noviembre, porque este candidato es más experimentado y predecible que Trump. En una entrevista el 14 de febrero, un periodista ruso preguntó al presidente Vladimir Putin a quien quería que ganara en la posible pelea entre el presidente estadounidense Joe Biden y el principal candidato republicano Donald Trump en la carrera por la Cámara de Representantes Blanca este año. «Bahidán es un político más experimentado, predecible y tradicional», respondió el presidente Putin. «Pero trabajaremos con cualquier presidente en quien el pueblo estadounidense tenga confianza». Esta es la primera vez que Putin comenta públicamente sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. El jefe del Kremlin también descartó las dudas sobre la edad y la salud de Biden, que cumplirá 82 años apenas unas semanas después de las elecciones de noviembre. «Es cierto que la gente decía que era un incompetente, pero cuando me reuní con Biden hace tres años, no vi las cosas que dijeron», dijo Putin, refiriéndose a la reunión en Ginebra, Suiza. Según Bloomberg, RT.